Elecciones en Albania. Este domingo han abierto 5.200 colegios electorales para unas elecciones generales en las que 3.600.000 albaneses podrán elegir el nuevo parlamento del que saldrá el gobierno que dirigirá el país durante los próximos cuatro años. El primer ministro Edi Rama, líder del Partido Socialista, aspira a ser el primero tras la caída del comunismo en renovar un tercer mandato consecutivo. Arrastra una fuerte oposición con acusaciones de corrupción. El presidente de Albania, Ilir Meta, ha estado muy implicado en la campaña en la que ha pedido a los ciudadanos que saquen las orcas para destituir a Rama por corrupto. Fueron compañeros de partido y ahora son adversarios. La mujer del jefe del Estado, Ilir Meta, encabeza la izquierda con el Movimiento Socialista para la Integración. Apoya al conservador Lusin Basja, del opositor Partido Democrático. Está arropado por una coalición de pequeños partidos. Centró la campaña en la lucha contra la corrupción y la creación de empleo. Ha sido una campaña dura en la que han abundado las acusaciones de intentar hacerse con el poder mediante asesinatos, agresiones y compraventa de votos.